Que es lo que miente, bienvenidos a una de mi canal hoy estaremos comprando a unos achaceros, vamos a ir a hacer un mini mercado a ver que se puede comprar, nos vemos en un minuto ya estamos listos todo lo que necesitas para ir a comprar algo en Venezuela así, sencillita, mi chulita mi camisita, mi chulcito nos vemos un ratico aquí vamos a ir para ver que podemos comprar comprar algo, aquí va con con el cubre que no quiera aparecer creo que y ver a lo que es esta, en el gueto, papá este es el gueto, yo nos vemos ya ahorita aquí vamos a ver en el camino como es cerquita por aquí y eso es como mínimo un abastito donde tú puedes conseguir algo necesario para la casa vamos a ver que compramos una merienda para comer esta noche tú sabes me dice Luisito comunicador mira, el gueto, papá vacílatela lo viste, el gueto la puta animalito siempre la puta animalito siempre yo los animalitos me tienen me tienen arrecho ya los animalitos carauta y que vamos a jugar con animalito ahora ella lo que puedo por acá la silata, la papá, el gueto, yo el gueto con las hojas después bienvenido una vez más aquí estamos yendo donde vamos a comprar la broma que vamos a comprar y aquí estamos llegando ya les enseño como pueden ver ahí en el sitio donde vamos a comprar como pueden ver ahí en el sitio ahí vamos a comprar ya les enseño esto que no 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 te lo tengo que hoy no no las hojas después de 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 Vamos a ir a la casa, voy a abrir las puertas y ya les enseño lo que compraron Bueno aquí les voy a enseñar lo que pudimos comprar, ya se lo enseño Esto es lo que pudimos comprar, ya se lo voy a enseñar Y ya se lo enseño, hay una arena de clínico para ser las parquenas Un arrozito, vamos a usar algo como un furor obvio que usamos El furor obvio que va tan muerto, el furor obvio que hay El furor es como una chicha o algo así, es sabroso Y además contiene azúcar, costo tres mil y pico Tres mil el furor, ocho mil la harina de trigo Cinco mil el de arroz Y el azúcar claro, el azúcar ya la llegandito encima fue el café Así late el cafecito, tu sabe relajado el cafecito Siete mil euros el azúcar Como tu ves crey eso Ya te voy a enseñar el cafecito que hice Ya tu sabe Aquí esta, el cafecito papá relajado El cafecito por los Por los culetos, tu sabe los culitos Los culetos No, ve Puro azúcar papá, llevo el cafecito Este fue el video de hoy Espero que les guste Acuérdense de suscribirse a mi canal Aquí abajo estará mi canal Suscribanse Que estoy subiendo videos diarios Nos vemos en un próximo video No, 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 no